A mí me gusta Bailar la cumbia del aso A mí me gusta Bailar la cumbia del aso Y no soltar la pareja, yo hombre Y no soltar la pareja, yo hombre Y me disgusta que me pida ese patrón Y me disgusta que me pida ese patrón Que para mí es un problema, yo hombre Que para mí es un problema, yo hombre Fiebre loca Y llegó todo el ambiente de Botele B y compañía Y la cumbia se baila del aso Seguro A mí me gusta Bailar la cumbia del aso Y no soltar la pareja, yo hombre Y no soltar la pareja, yo hombre Y me disgusta que me pida separado Y me disgusta que me pida separado Que para mí es un problema, yo hombre 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 Y no soltar la pareja, yo hombre Y no soltar la pareja, yo hombre Que para mí es un problema, yo hombre Sigo bailando la cumbia Ay, la cumbia va a enlazar La cumbia de lazo, la cumbia de lazo, la cumbia de lazo La cumbia de lazo